El ministro de Educación de Entregarpari, a través de la Dirección Departamental y la Distrital de Educación, recomendó pasar las clases en la modalidad virtual en las unidades educativas del sector de Villa Fátima, con el fin de precautelar la seguridad de la población estudiantil. En este momento, precisamente tomando en cuenta estos aspectos y peligros que están ocurriendo en la calle, en las calles, preferiblemente es desguardar y desarrollar las clases virtuales, y eso ya tiene que tomar una decisión en nuestra dirección distrital, a través de nuestras direcciones de unidades educativas. Lo primero, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo primero es preservar la salud de nuestras niñas jóvenes, señoritas. El titular de esta cartera de educación exhortó a las partes en conflicto sentarse a la mesa de diálogo y a no vulnerar el derecho a la educación de los niños, niñas, jóvenes, que quieren asistir a las clases presenciales sin temor a ser afectados por enfrentamientos. Lo que nosotros necesitamos, queremos que las partes se sienten, que escuchen al llamado del diálogo, que esa es la mejor solución que tenemos en el país, no hay otra solución. La solución es sentarse, hablar, dialogar, discutir, debatir y sacar las soluciones. La autoridad del Ministerio de Educación pide a las partes en disputa sentarse a la mesa de diálogo y respetar el derecho a la educación de las y los estudiantes de la zona de Villa Fátima en la ciudad de La Paz, los mismos que fueron afectados hace cuatro semanas.